Santos, bienvenidos una vez más a Jeff Te Cuenta, el día de hoy, S de Koji Suzuki. S no de eso o de S, sino de la letra S, la portada por aquí. Quinto libro de la saga del aro, publicado en 2012 por Koji Suzuki, bueno, publicado por Kaokawa Shoten y de 295 páginas. Nos trae la historia de Takanori Ando, diseñador gráfico en una compañía llamada Oz. Y esto transcurre 25 años después de Espiral. Espiral es el libro 3. Recuerden que el libro 4, Birthday o cumpleaños, que son tres relatos cortos de uno del libro 1, el libro 2 y el libro 3, son complementos, podemos decir, hablando en términos de juego, un DLC, de verdad, es un adicional a esos tres libros. Entonces, este quinto libro pasa 25 años después del tercero, o sea, 25 años después de que por fin derrotan a Sadako. Aquí Ando, pues, está de pareja con Akane Maruyama, quien es profesor de la escuela. Se están saliendo, se da cuenta que ella está embarazada y, bueno, decide casarse. En ese momento también a Ando le dan una llave maya con un video. Oh, vaya, en un inicio yo pensé que iba a salir el mismo video de siempre, pero no, es un video distinto. Es un video de una persona que se, pues, decide partir de este mundo de una manera un poco, que es como una soga. Y, pues, en ese video no se le ve la cara a la persona, pero se lo dan para que averigüe si es real o si fue montaje, si fue CGI, si todo está arreglado y no es real. Ahí empieza, pues, una investigación. De paso, cuando Ando decide viajar con Akane, bueno, en realidad Ando es el apellido Takanori, decide irse de viaje con Akane. El GPS del carro, en lugar de llevarlos al lugar donde ellos iban, los lleva a otra zona. Ellos van para una isla y donde hay un hotel, pero los termina llevando a otro lugar donde al parecer habían cabañas. Y ahí hay un pozo. Ya saben de qué pozo estoy hablando. O sea, algo que me encanta de Koji, en este caso, es que siempre logra transmitirme con sus letras esa incomodidad, esa inquietud de que algo no está bien y de que no está bien estar ahí. Me encanta, me encanta de que, siendo un libro, pueda transmitirme ese tipo de cosas. Y claro, de aquí se empiezan a dar diferentes cosas, empiezan a suceder diferentes situaciones. Akane se siente perseguida, hay como alguien que está detrás de ella. Hay un asesino en serie del pasado de Akane, bueno, que se relaciona al pasado de Akane, que Yakatoria está tratando de descubrir qué es. También eso está enlazado a Saku y a lo que dejó como legado, podríamos decir, en este Japón, que ya sabemos qué Japón es. Al menos si han visto los otros videos y si han leído los libros y si no, pues quieren saber y se van a hacer spoiler, pueden ir a los otros videos donde, especialmente el de Verdey, que es donde, pues, hago spoiler en general de todo. Y sin duda, libro fascinante, increíble, ya obviamente, pues, no es terror este libro. Tiene un poco, tiene pequeños momentos, pero su género, podríamos decir que en realidad es ciencia ficción total. Un libro que no me gusta tanto como los tres primeros, porque obviamente en los tres primeros, pues, Saku está mucho más presente y el miedo de las cosas que ella puede hacer están ahí. Pero sí amplía la historia, amplía las cosas que pasaron y tanto Yakatoria como Akane Maruyama, pues, son dos seres excepcionales dentro de este universo espectral. Y ya solo me queda leer Tide, que es el último libro, o leada, o hola, pero no está traducido al inglés todavía, sigue solamente en japonés. No sé cómo voy a hacer o si conseguirlo en japonés y usar de estos traductores de que con la pantalla me traduce y me dice que dice en español, aunque más o menos, ¿verdad? No una traducción perfecta, pero podría ser una opción hacerlo así con tal de leer el último libro y saber en qué termina todo. Porque el último libro hasta donde se pasa en el mundo de el mundo real, no pasa en el mundo de Sadako. El libro 5 hasta donde se, pues, pasa donde pasa al libro 3, donde se da espiral para no hacer mucho spoiler. Y es tan difícil no hacer spoiler de esto, pero, bueno, sin duda encantado con el libro y Kojizuki, pues, tiene otras obras. No sé si me van a encantar tanto como me ha encantado Sadako a través de los años. Y ya solo queda un libro y si les gusta el aro como tal, les recomiendo de verdad los libros, búsquenlos, consíganlos, aunque sea en inglés. Creo que en español solo está el 1, los demás están en inglés y ya les digo, el último sigue solo en japonés. Una maravilla, una joya totalmente este autor. Y me encantaría hacerles spoilers del libro, pero no lo voy a hacer. No, lo voy a hacer. Sería todo por el día de hoy y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!